y a ver si esta es la buena vale, porque he estado jugando con todo muteado, así que hey, que pasa chicos, aquí Jim 999 comentando lo que en tu pantalla se mueve lo que se mueve en tu pantalla, esquena y quiero comentaros cositas, cositas respecto al videogame, que me están encantando por cierto y quiero comentaros empezando por, porque me he hecho aquí como veis, tengo otra partida guardada en modo difícil y es que lo estoy jugando de casual fuera de cámara, estoy rejugando las partes que ya hemos jugado, nunca voy a avanzar más que en la serie, eso que lo sepáis y lo estoy rejugando de manera chill y estoy aprendiendo cosas cosas que en la serie puedo implementar ostras por ejemplo, os acordáis que en anteriores episodios, me cago en la leche os acordáis que en anteriores episodios había una serie de montones de paja que no sabía como vale, me voy a bajar el volumen eso para empezar que no sabía como se activan o que interacción se podía hacer con ello, pero ya sé que se puede hacer y en resumen lo que hay que hacer en resumen lo que hay que hacer es usar la digievolución de de los pigmin y atacar entonces esos montones de paja se pueden quitar que conllevaría esto pues encontrar nuevos pigmin de estos madre mía que me reventan loco muertísimo así que lo he dicho en este episodio me gustaría pues viajar un poquito a esos lugares que nos hemos dejado atrás y poder capturar bueno recuperar pigmin de estos así que si lo veis bien en este episodio vamos a hacer un montón de cosas igual se alarga un poco demasiado pero bueno espero que lo gocéis conmigo y lo paséis todos muy bien con los pigmin estos por cierto ese boss tiene pinta de que nos va a reventar un poquito de tal es bueno conseguir los los rot que nos falten o todos los que podamos más que nada porque nos aumentan los ataques especiales así que toda ayuda es bienvenida veis aquí hay un pokemon y ya es uno menos que por cierto he leído por ahí que son mil los que hay en todo el juego lo cual me parece un poco una salvajada no se yo hasta que punto es eso cierto porque entonces estaríamos subiendo de nivel infinitamente ¿no? y consiguiendo un montón de bolas de de ataque lo cual no creo que sea cierto pero bueno ya sabéis que internet es la fuente de la verdad siempre ya hay que confiar ¿no? un poquito lo vi en el trailer del propio juego me salieron recomendados en youtube un video del trailer de este juego de playstation y en el trailer no decían cosas pero en subtítulos te ponía todo lo que te trae el juego ¿no? lo cual es un poco raro pone un narrador ¿no? comentando un poco de que va el juego o subo el video dos veces uno lo doblas y otro no vale un cofre de esto de pelea ¿cuántos hay que? ah dos enemigos vale pero son dos enemigos que son bosses ahí está el otro boss dando por saco vale no hay que dejar que se cure pero se cura fuck muere imagino que este es el otro enemigo que hay que derrotar el resto no cuenta vale ahí estamos bien parry no me sale al ataque giratorio que compramos a nadie le sale pero bueno imagino que es cuestión de practicarlo también uno nunca se espera cuando le va a salir el parry bien el contraataque así que todo así que todo se complica 3000 puntos para caretas única y exclusivamente para caretas caretas y gorritos que por cierto había algunos que valían como 500 ¿no? en la partida de casual me he encontrado algún que otro gorrito extra que no tenemos aquí pero bueno si os apetece que repasemos un poquito las zonas que hemos visitado pues lo haremos vamos a intentar derrotar a este enemigo que había aquí que parecía jodido bueno jodido que nos ha matado imaginaros en difícil vale aquí estaba es ahí de primera te la llevas cruz que si no hubiese estos enemigos dando por saco a que encima se restablecen ok pues yo también me voy a curar no te fastidies vale ahora vale golpecito en la espalda volteretas a los moscos ahí te lo has llevado eh crack es el que nos reventó en episodios anteriores pero no tenía compañeros era sencillamente el boss solo aquí viene con moscas moscas que no sé hasta qué punto van a ser infinitas vale 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 ya tenemos aunque no le quitamos una miércoles fuck vale hay que aprovechar aquí con esto es suficiente este boss en difícil va a ser difícil aunque es la típica dificultad que los enemigos te pegan más y tú pegas menos pero bueno menos da una piedra vale aquí un poquito de de animal crossing plantando nabos y esto se lo comen los muñecos esto si a comer todo el mundo vale aquí ha faltado una plantita a ver chécate esta ahí está es que por esa plantita igual no nos daban los puntitos vale aquí ya se han comido todo vale igual eso habría que activarlo se está grabando esto solo estoy haciendo streaming se está grabando esto perfecto a ver Digimon este ya es grandecito comparado con el de nivel 2 o sea imaginaros como tiene que ser uno de nivel 5 bastante tocho la verdad bueno poco a poco vamos recogiendo puntitos a ver vale esta habilidad es súper útil la tengo comprada ah no faltan 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 puntitos pero bueno espero que en esta zona podamos conseguir vale nos ha faltado otro huertito por aquí chiquitito pero matón imagino a comer hay hay poneros gorditos que cuando acabe la serie me voy a hacer una sopa con vosotros que lo vais a flipar vale vamos por aquí por si hubiera cofres esto no se puede romper no y por aquí abajo que oh un pudo un pudo y por qué no lo pueden mover que alguien me lo explique a ver no lo pueden mover bueno pues soltar ya volveré no me voy a comer la cabeza con con por qué no lo pueden mover ¿os acordáis que había cofres que tampoco pude coger o recoger mejor dicho por algún motivo no sé si habrá que hacer algo previamente en la zona o que le eches pero el caso es que no dejaba vale ojalá investigar todo el mapa pero ya sabéis la serie la gente se pone nerviosa y quiere que avances no sin antes venir por aquí oh tremendo cofre vale sombrerito de gato mau mau sirve para nada pero me sirve ok vale tremendo portón vale esto será para salir ¿no? típico botón yo voy lanzando hidropulsos de estos por si hubiera algo ¿y esto? nada pues ok el caso es que deja como que interaccionar ¿no? otro mar que hay como si pudieras hacer algo con esos pedrolos pero por ahora no pao apagado fuera de cobertura no se abre la puerta ah está la de la máscara del águila energía no 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 empezó a heal ¿es esto lo que haces? mi nombre es Kena yo helped Benny y Saya free Taro el espíritu yo estoy en camino para ayudar a la la ¿sabes? 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 sé Adira she was a great wood smith together we found a way to capture the energy of the mountain shrine she believed we could harness the resources of this land to sustain the village forever but that dream faded long ago we've only just met but I can tell you have a strong connection to the spirit realm you carry the same energy that flows through these roots it must be what drew to this place eso es el haluken con focus you can gather that energy nos ha dado una nueva habilidad o me lo parece vale 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 ya que este es la típica zona tutorial mantén pulsado lt y luego suelta el revés para lanzar una ball cover ah vale como disparar flechas pero con el otro gatillo bueno botón a ver checa esta pow y luego pow no ostras me están dando tirones no me gusta why is giving me tirones si estamos bien de temperatura y todo bueno da igual eso te cae encima y seguro que te mata pao cole 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 ah vale que es aquí pues otro color bienvenido al equipo crook tenemos 29 de 35 como huele a nivel 3 o nivel 4 cuanto sería a ver como se miraba vale era haciendo este ataque vale sería nivel 3 ok aquí nada bueno vamos a lanzar bombas allá donde podamos y ahora donde hay el templo del salvador se escucha como una cuenta atrás como con breath of the wild cuando activas el paralizador que suena pam 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 pues esto igual lo que pasa es que muy débil espero que en el vídeo se aprecia la verdad no queremos peleas pero nos encontramos con peleas que por cierto quiero mirar las habilidades porque muy seguramente se pueda desbloquear algo más ahora vale 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 aquí tenemos cositas vale vamos a mirar esto veis aquí esto que es mantén pulsado tal y tal y pulsa tal para tal ostras esto renta muchísimo vale o sea que si marcamos un enemigo con eso pero todavía no quiero comprar quiero comprar la otra creo que renta más la verdad vamos a ahorrar unos 100 puntos más por eso digo que a lo mejor en este episodio rebobinamos por así decir retornamos el camino inicial y nos vamos a buscar Kolog más que nada porque me he encontrado algunos cuantos pero habría que volver al principio del juego igual muchos pensaréis ostras eso es un coñazo así que no sé si hacerlo en la serie o fuera de cámara seguramente lo haga fuera de cámara pero acordándome bien de donde guardé aunque me gustaría grabar todo de este juego más que nada porque habrá gente que se lo tome como guía entonces si puedo ayudar a encontrar más bichos de estos o bienvenido sea vale el cofrecito leeré la verdad es que la banda sonora y todo me está gustando mucho tiene cosas que mejorar el juego pero claro es el primer juego que hace una compañía esto si lo comparáis por ejemplo con la biorrata la biorrata es una mierda que claro también tiene que ser jodido hacer un videojuego aceptable por primera vez la biorrata bueno tenía estaba como muy sobrecargado de cosas innecesarias como armaduras y todo eso un rollo de rol que igual sobra a ver ya estaría no vale faltaría hacer lo mismo en el otro lado y por aquí no me regalas un root un color un algo no verdad bueno eso me lo llevo para empezar tiene que haber en esta zona algún otro colo y seguramente no lo he visto pero bueno da igual estaba ese de ahí a ver el micrófono para empezar me lo voy a acercar un poquito más y me voy a alejar un poquito que si no no estoy cómodo a ver pao pao tomo la mazo vale aquí tenemos cosita de esta un jarroncito de salsa azul vale a comer poneros gorditos que me voy a hacer una sopa una sopa de colo ahí ahí eh 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 donde me está llevando esto ostras igual por aquí no era a ver este que parece un armadillo pao pao easy incluible vale hostia pues pegan bastante claro también es muy típico enemigo nuevo con habilidad nueva vamos a matar los pollos estos primero que dan mucho por saco joder pero bueno no me puedo curar en algún lado claro esto no contará como vos madre mía madre mía bueno para empezar me voy de aquí los bichos estos los carga el diablo a ver disculpad si estoy callado pero es que estoy concentrado ya estaría vale en principio si yo le he dado a lo de curarme más que nada porque lo he visto en plan vale te he visto tarde pero lo voy a usar y eso porque no se no se abre ahora si imaginaros que si vale vale da igual algunos objetos no he podido interactuar con ellos precisamente por porque habría que activar algo previamente cinco más y ya estaría vale esto no habrá contado o si habrá contado para la puerta aquella o no bueno es que mola mazo se activa ahí como una especie de espacio-tiempo vale aquí algo falla no hay tiempo no hay tiempo fuck vale no me da tiempo ay ya se ha derrumbado todo otra vez eh otro casco la verdad es que están muy bien pero lo veo una una cosa absurda el tema de los gorritos vale ya estaría no ah mierda había una flor ahí no me va a dar tiempo a que no no vale vale le vamos pillando el rollo eso es importante bueno es importante también el no caerse pero no es el caso chica este salto chica este otro yo creo que esta plataforma está puesta aquí a drede porque no va a dar tiempo y tirarle otra bomba no prolonga el tiempo no no estoy equivocando de botones todo el rato que eso es mucha información seré capaz soy capaz un pequeño paso para el hombre un gran paso para la humanidad vale vale aquí está el otro pero primero voy a investigar por aquí porque siempre hay cositas ¿veis? por ejemplo y aquí seguro que hay un colo no sé de dónde estoy disparando pero estoy disparando vale es uno dos tres madre mía qué lenta son las flechas estas debería haberme pillado la mejora de de una flecha extra pero como no lo he hecho pues ahora me juego ya estaría ¿no? esta prueba estaba pensada para tener una flecha más mínimo porque he llegado muy muy por los pelos a ver chica esta ostras todo lo que había afuera de piedras las podré mover ahora imagino que sí vale ya estaría una dos madre mía con las flechitas hay poco stock de flechas imagínate que huela desde aquí vale está la zona donde estábamos antes todo quemado ah que son enemigos pensaba que era la bola esa te parto la madre perro me recuerda un poco al hellblade a esta parte oigo pasos claro si no aparece la bola donde se ah vale es por ahí iba a decir como sé donde tengo que ir la bola esa de seguimiento me recuerda un poco al al monster hunter world que si estás perdido la bolita esa te guía vamos a ver vamos a ver vamos a ver o ah i can feel her presence everywhere these fields are scarred with memories of destruction esto va a ser un poco de lo mismo al igual que Taro me refiero habrá como tres sitios donde ir con algo que hacer y luego de ahí pues ya abrir un santuario o lo que sea donde haya un boss pero esa chica parecía ser la pareja de esta otra, también te lo digo os calmáis, yo vengo aquí de pan a bechill vale, ha gastado una habilidad a lo tonto posiblemente y esto que hace este enemigo es nuevo por el partero toma what a fucking fight, bitch nope easy kill easy kill vale, aquí debería haber alguna flor o algo digo ya que hemos matado enemigos siempre tienen una utilidad pero aquí no se la encuentro a ver, checa esta está muy guapo lo de las plataformas estas oh, ya no está tan guapo una vez que te caes ya no mola pero yo imagino que todas estas plataformas son para algo así que venga va que se acabe el tiempo imagino que en difícil te darán menos lapso de tiempo para utilizarlas no OMG ahora se va a explotar si imagino que me quitará vida son bombas no al igual que un celda te quitan vida vale ojo vale y todo esto para llegar aquí arriba ah bueno al menos es para un colo llegas a ir para un gorro y me cago en todo vale eso se cae tal vale esto me lo tienen que abrir los pikmin que no se si habrá camino por aquí uuuh tiene pinta de que hay corrupción bueno vamos a probar quien sabe me dará tiempo si porque soy buenísimo si no no daría tiempo vale checa cofrecito jala hora 33 faltan 2 1 2 1 2 3 4 ah ah controladísimo ahí va ahí va cofrecito será otro pikmin no puro dollars por cierto tenemos casi 4.000 vale enemigo segura nada mas c 2 2 3 2 2 3 6 vale madre mi con las flechas no se recargan pues nada, a dar vueltas uff, con los pelos ojo tengo que pillarme alguna habilidad que aumente las flechas o algo no puede ser que estemos así en plenos combates o sea, es inadmisible quedarte sin flechas esto que hace a ver crux, me la ponéis aquí y aquí, what esto imagino que no llego ole 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 mira como gira vale, aquí huele a paus como huele a paus me hago caca ojalá encontrar en esta zona justo los los rod que necesito pero no lo a lo a en todo el ojo no sé cuántos enemigos va a haber pero tiene pinta de que muchos no me sale el ataque que compramos vale esto hay que eliminarlo cuanto antes ah que encima de postre nos ponen otro boss con escudo ah que fresco no a ver checa esta hay que pillar coraje si o si gole que ha hecho tiene un agarre pues habrá que tener cuidado con esa mierda vamos perro ese ataque es buenísimo ostras se me había olvidado que tenemos bombas no vale no vamos y si bueno no tanto es tan difícil tiene que ser ultra jodido ah vale teníamos aquí otra movida para curarnos ok pensaba que se lo había una la verdad a ver aquí what y por qué no me sirve no hace nada esto no me lo puedo creer bueno tampoco te voy a obligar a muerte que quieres que te diga y estas tampoco hacen nada ok ah igual es porque claro es lo que os decía antes que no te deja interactuar con algunas cosas sin antes haber hecho otra así que debo suponer que ahora ahora si esto que me soluciona ah vale era para una gotita vale vale ahora haremos eso pero no sin antes vale 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 ahora se entiende no 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 va a dar tiempo o si ojo vale es para un coloz me sirve me sirve me sirve y me tiro por aquí que vale eso lo quería activar porque es un teleporte aquí que hay a toda esta zona ya no está corrupta se podría nadar por ahí vale vamos a ver que nos dice no sin antes hacer un poquito aquí de animal crossing plantando nabos y por aquí por aquí nada ya estaría no tiramos por el precipicio como es lo normal estoy haciendo de todo menos hablar con la con la señora esta vamos a incluir un poquito de mejoras ah hemos dicho que quería esto tipo si o si esto para el noji tiene que ser clave y de aquí pues todo esto lo voy a querer vale ahora si un buey un buey un buey construido hay que buscar un buey no me digas más y por aquí muerte segura vale pues será por donde hemos activado el el teleporte ahí va no igual por aquí no es por allí perro me ponen ahí una mierda de esas para que me vuelva coja el digimon y diga vamos para allá este es más tocho eh y no es el de nivel 3 el de nivel 3 será más o menos igual falta uno no un colo un rot un pikmin tenemos 100 puntos poca broma con 100 puntos que compro el aumento de flechas son 300 me cago en la leche esto 200 y esto 200 maldito robo lo que hay aquí me ha atascado vale ostras fijaros todo lo que hay aquí para explorar vale esto al final los pikmin no me han hecho puto caso claro pero habría que abrir toda esa corrupción y se puede no no por ahora vale por aquí es donde había un montón de piedras de esas donde tirar bombas debajo del puente ole esto es muy de celda vale ya subimos a nivel 3 madre mía la tos fue nivel 3 hay un montón de enemigos en esta zona pasa que hay que ir a buscarlos a ver piedra ah bueno pero si aquí hemos estado ¿no? ¿o no? lo que no me acuerdo es como se hacía el ataque de la flecha esa que atravesaba 200 enemigos ole facilito vale me vibra así que algo tiene que haber por aquí aparte de esto esto no es ahí está Pokémon están bien escondidos los los bichos estos vale aquí nos tienen que dar una lágrima ostras vale 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 crucis crucis ay no puedo mirar las mejoras madre mía digo aquí aprovecho y miro como se hacía el ataque ese pero no ahí está que no te cures perro explicado ahora tenemos tres tres bolas de ataque especial o sea que que se anden con cuidado ahí ahí dios es enorme tremendo monstruito que tenemos poca broma come come ah no que es un bicho what había un bicho plantado en la tierra a la hora y me dan un gorrito bueno menos da una piedra a ver chécate por aquí esto da como 15 puntos solo el romperlo luego ya el extra de el dinero azul este que no vale para nada solo para gorros y por cierto también en mi partida casual encontré una carroza de gorros pero es lo que os digo está como muy atrás o dedicamos un episodio a a volver a visitar ciertos ciertos sitios o nos comemos un moco que seguramente lo haga en plan relleno de todas formas quien se va a dar cuenta quien se va a dar cuenta de que un episodio es relleno o no es relleno decimelo ahí en los comentarios pipipipipi en esta casa hemos estado no me suena no ojo esa máscara mola y va como muy con la temática de esta zona típico cofre debajo del puente y aquí ya nos nos metemos en en terreno pantanoso seguramente pinta que va a haber pelea lo que no sé si estoy yendo bien o estoy yendo mal muy seguramente lo segundo fijaros el ray tracing me sirve vale otra casa que está cerrada por dentro por los dos lados y como se entra por el tejado esto sería muy de resident evil podemos hacer aquí salto truco no no se queda enganchado en ese pico en otras zonas había casas así que no se podía acceder aparentemente pero había algo así una flor por dentro a la cual solo tenías un punto de visión pero está cerrada no se engancha aquí esta mierda así que algo hay que hacer bueno vamos por aquí que es a lo que hemos venido a piliar y a que nos partan la madre ¿no? vale este es el man el kappa ¿no? se llamaba a ver a ver si es el kappa recordáis de kappa que hizo una mención a que se parecía a un boss de mayoras mask por el hecho de que se teletransporta de baldosa a baldosa y no se que se notan las referencias toma perro vale no se pueden hacer dos seguidos ok ojo pero bueno facilito no tienes que hacer como varios ataques de estos seguidos se queda como parada ¿veis? estoy dando al ataque pero no sirve hay que hacer como todo el proceso imagino de volver a darle al gatillo de tal y luego hacer así otra vez y luego tal vale seguidamente no se puede a ver niñas ¿me habéis traído esto? no ¿verdad? ah porque he hecho el ataque ese que implica usar los rot fijaros el ray tracing está muy guapo este juego vale mucha parafernalia que limpiar así que vamos a ver como como nos apañamos primero vamos a usar esto y vamos a empezar a romper cositas que nos estorben esto me estorba a tomar por saco esto me estorba a tomar por saco claro pero igual que esto habrá mil mil cosas vale ahora cuál será el camino lógico que el juego quiere que siga igual era ese pero primero vamos a investigar esta parte esto es un cofre no es un cubo a ver vamos a intentar ir por aquí que rompemos por abajo por arriba por arriba vamos 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 que no hay tiempo vale digebo luciana vale vamos a lanzar aquí movidinha unas bombitas aquí tal no se puede porque no se puede pues por razones obvias ya sabéis que en este juego si te saltas un paso de algo por hacer como pueda ser ese seguramente no te deja lanzar o interactuar con ciertas cosas ok vale ahora eso nos va a abrir la cabeza muy seguramente así que no me voy a acercar más vale ya estaría vale vale voy a encendiendo corremos por aquí tal vale aquí hay algo mal o no vale también me gustaría tener más bombas porque lanzar una cada media hora pues igual no es lo más óptimo vale ahora de aquí a aquí y ahora de aquí a aquí vale easy kill me he caído no me he caído ¿no? ahí no veo ya estaría nuevo color vale imagino que será desde aquí arriba que tenemos visión aquella casa es que madre mía no sé si vamos a llegar más para arriba vale ahora sintiendo filo de putz fijaros la la movida que hay que hacer para entrar en una casa para que encima no haya nada bueno un cofre cofre con un pokémon bueno es un pokémon le perdonamos 40 de 65 claro todavía faltan cosas aquí hay para explorar lo menos tres horas en esta parte vale enemigo aquí que tal como la pregunta es todo esto para qué si no hay un color ni nada y aquí no se puede aprovechar el bug para ordenarlos desde aquí que abran o algo no verdad va a ser la típica casa que se accede por el tejado y no sé qué y no sé cuántos no me digas más me vibra la chapa va a ser por aquí ¿a que sí? pillar esos perros vale una gotita ahí de scum primero esto que quiero poder entrar gracias y por ahí no puedo me cago en la leche a ver ponerme la gotita de scum aquí y ahora aquí estaba mirando digo a lo mejor lo que se puede hacer es con el digimon este ¿por qué no avanzáis perros? con el digimon evolucionado darle un golpetazo al cofre y a lo mejor se purifica pero no va a pasar ole quita que quiero entrar aquí aquí había un cofre ¿no? sí pero este no era ese quitar eso antes por estas cositas me daban puntos ya no me dan eh a ver quiero intentarlo ostras es enorme no 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 se purifica mala suerte podré romper esto y entrar en esta casa oh carrito de sombrero descubierto vamos a hacer gasto tenemos 4000 gente a ver escalabajo tal una de flor una de piña una de calabaza aquí aquí me salte uno ciervo gato buey máscara de taro que no hay más ¿no? que hayamos desbloqueado es que son muchísimas hay una que vale 1000 ojo otro colof hay un montón en esta zona si no hemos conseguido lo menos 15 o 20 en este episodio no hemos conseguido ninguno igual me he pasado por lo menos 10 o 11 estamos rebañando bien la zona que no haya quejas en los comentarios de oh es que te has olvidado no sé qué no 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 vamos de put y madre a ver el cofre de pelea 8 enemigos que están donde 1 2 no hay tiempo ¿no? así que no hay prisa tampoco y tú has pillado de una de una ostras igual me he pasado me he pasado de fresco y ahora viene el tocho vale vale este es el que mate con el con el con el con el con el grichecito ese toma me va a matar me mato me ha matado por heal o sea no hay otra explicación por gastar las bolitas antes de tiempo y luego ha llegado el grande y me lo ha explicado y estos te los ponen para que vayas ahorrando bolita para cuando venga el grande quedan 4 me encanta como no se pueden esquivar esos ataques pack ha pasado o lo de antes eso que hemos dicho que había que evitar de dejar el el gatillo mantenido para utilizar el ataque fuerte y no se que no se cuantos pues eso que no tenía que pasar ha pasado en resumen por heal otra vez por heal pero bueno no serán estos maestros en la excavación en toda la cabeza en la cabeza se hace más daño de toda la vida toma yo creo que hay que alejarse de esta zona y llevarlo a otro lado toma toma y si bueno igual no tanto ahora si ahora que sea un gorrito o me parto los cojones a ver checa no me jodas un sombrerito todo para un pinche sombrerito vale esta que dice la puta fracción se ha extendido algo grande tu cabeza con esa cabeza seguro que partes esa roca esa estructura pero si esa estructura la hemos limpiado ya podría ser que estemos ante último yo voy a mirar que se esté grabando todo esto bien porque no me fío ni un pelo se está grabando de putis madris a 86 grados la gráfica eso también es verdad pero ni tan mal es que claro hija hay putrefacción por todos lados tampoco encima no estamos yendo ni donde hay que ir que sería el pozo antiguo y tal es que hay tanto que explorar gente que es inevitable no explorar y aparte yo juraría que esta cosa la habíamos activado porque por aquí había una gotita de cum pero igual no se han matado y no no ha servido a ver donde estaba la gotita de tal vale aquí hay un bus que igual son zonas que se parecen pero no son aquí parece ser que es una cueva mira yo voy a usar el viaje rápido y todo esto mejor explorarlo fuera de cámara solo para buscar bichos de esos donde estaba el teleporte por cierto igual la he cagado y me he tirado por donde no debería y yo creo que va a ser el caso fuck bueno opinión a ver donde estaba el teleporte como que por aquí no donde estaba la doña esa que nos daba la brasa vale hay que ir ahí pero a ver como por el otro lado obviamente pues nada vamos a pata yo que sé oh enemigo oh poñetazo que me ha solucionado eso no lo sé vale aquí hay un teleporte mucho gato tal tiene pinta de camino principal que ha sonado por aquí si tiene pinta de camino principal de una y de que por ahí no es pero yo quería buscar un teleporte para alargarme no para avanzar o esto que me sirve ese cofre que le den morcilla es que uno no se puede dejar un cofre gente es lo que hay cuántos hay que matar 15 enemigos yo creo que paso no creo ser capaz de matar a 15 en un minuto para no sé que me vengan los 15 en plan pelotón y pueda golpear a 4 o 5 a la vez así así me tendrían que venir así pero claro si te viene al segundo 45 de esta manera no da tiempo es imposible no da tiempo bueno yo por ahora paso y si luego ya queremos rebañar cosas ya lo he dicho hacemos un episodio de relleno de 4 o 5 horas explorando que es lo que procede en este tipo de juegos así es como se descubren cosas eh checa ajá era obvio que si no había nada en la parte de abajo otro horror que útil si salto ahí fruta fruta apestosa se me está yendo de madre gente me estoy alejando demasiado y esto no lo sube por alguna razón no sé y eso menos bueno un color me sirve lo que me serviría más es esto me cago en la leche merce otro enemigo es que al final llevo andando antes que encontrarme con el teleporte vale que va a ser trepando todo esto no vale no me digas más nada vale esto ya tiene mejor pinta bueno más pinta de camino principal mira que pone allí nada pensaba que eran tres noves igual que comenta luego en tu pantalla se mueve aquí what vale por aquí no tiene que ser ah opinión y flowers ahora ahora sí ya que le sabemos a la primera he escuchado he escuchado colos así que tiene que haber algún color igual no aquí pero cerca está aquí está aquí aquí no nada nada aquí parece que va a haber una pelea en algún momento vale esto no se activa un santuario un santuario que te aumenta la vida ole y seguramente me habré olvidado alguno bueno olvidado no porque no sé dónde están ojo busco la tontería tenemos un montón de puntos que puedo comprar hemos dicho que estas dos serían lo suyo 200 y 300 voy a comprar esta ah y luego hay otra mejora más de capacidad esto que me soluciona igual hay que activar ojo a ver esto no llega hasta ahí arriba ah eso ya se queda así chus o no chus no lo sé estaría bien que se abriese la maldita flor esa la verdad vale vale y ahora aparece la doña ahí tipo lo estabas haciendo mal y ahora que has averiguado cómo se hace aparezco para solucionarte cero se ha vuelto a cerrar no me lo puedo creer ahora sí no no me lo puedo puto creer a lo mejor hay que usar la magia rápido tipo hago así y así vale eso ya es otra cosa madre mía tengo mocos gente y no tengo clines cerca o pañuelos se puede saber que falta aquí aquí ya está ya está ya está no la gráfica ha dicho no more episode pues nada paramos por aquí aquí 2 4 5 6 8 9 10 10 9 10 12 11 19